Un único ensayo, el de hoy al mediodía, pondrá a prueba el buen funcionamiento del reloj de la Puerta del Sol y garantizará en Nochevieja que las 12 campanadas den la bienvenida al 2016. Como cada año, Jesús López, de la relojería Losada, última los preparativos para que esta máquina de 1866 vuelva a funcionar correctamente el 31 de diciembre. En esta ocasión, los amantes de celebrar la entrada del nuevo año con antelación tendrán que conformarse con un único ensayo, que será suficiente, porque a pesar de que el reloj es del siglo XIX, está en perfectas condiciones. Tenemos ya probado el reloj, tenemos probado y engrasado el mecanismo de la bola, está puesto el letrero, en fin, está todo de contado y con eso nos gusta probar y nos gusta probar el perfecto funcionamiento y el sonido y que todo sea correcto. Desde 1997, la Casa Losada se encarga del mantenimiento de un reloj construido por José Rodríguez Losada y que conserva casi al completo su maquinaria original. Desde entonces no ha habido incidencias, pero ¿qué haríamos si el reloj dejase de funcionar esa noche? Llorar, sí. Eso es prácticamente imposible. Primero porque todas las semanas venimos y le miramos y le cuidamos y evidentemente no ahora, sino si a lo largo del año vemos un problema o un defecto, se corrige. Así que alejemos el malfario y dispongámonos, como cada 31 de diciembre, a recibir el nuevo año con las uvas de la suerte, al compás de las doce campanadas del mítico reloj de la Puerta del Sol. Gracias.